Adiós Quisiera olvidar que tú ya no estás y que te extraño mi amor Quisiera dormir y ya despertar y que estemos juntos los dos Me siento morir cuando tú te vas triste y llorando digo Adiós Te amo, pero Adiós Te adoro, pero Adiós Te espero, pero Adiós Triste es decir adiós Mi amor, que Diosito te acompañe y vuelve por favor Que por siempre, que por siempre te esperaré Quisiera dormir y ya despertar y que estemos juntos los dos Me siento morir cuando tú te vas triste y llorando digo Adiós Te amo, pero Adiós Te adoro, pero Adiós Te espero, pero Adiós Adiós Triste es decir adiós 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 Adiós